Todo ha cambiado, desde el día que entraste en mi vida Más cuando te fuiste, que quise abandonar la partida Desde presente, si un futuro que es duro y jode por norma La vida no es más que una historia de mierda, demasiado corta A veces pienso y quisiera no haber nacido nunca Las penas me hundieron en un mar que se desborda